La Junta Administrativa junto con el personal docente de este colegio en Pérez Celedón tienen todo listo para llevar a cabo esta actividad deportiva que será el 4 de octubre. La salida será a las 8 de la mañana a la cancha de fútbol del Rosario de Pacuar y comprende un recorrido de 35 kilómetros. Siempre hemos querido que sea una clásica, sin embargo, el año pasado en la primera edición fue, podemos decir que fue un éxito. Esta actividad la tratamos de desarrollar el primer domingo de octubre de cada año con el propósito de alimentar un poco la participación de los padres de familia, de los estudiantes y del personal docente y administrativo de la institución. El costo de inscripción es de 5 mil colones por persona e incluye el derecho a almuerzo, carro escoba, asistencia y demás. A las primeras 50 personas que se inscriban recibirán un obsequio. Además, habrá tres puestos en la ruta y al final de la actividad. Primordial deseo es de tratar de una manera excelente a todos los que vengan. Cobramos 5 mil colones de inscripción, con ello les damos un excelente almuerzo, les damos tres puestos de asistencia con frutas, hidratantes, ya sea agua o hidratante común comercial, tenemos granizados al final del evento para todos los que llegan, también tenemos el rifo de una bicicleta que anda costando alrededor de 600 mil colones, también tenemos hieleras, tenemos cambios de aceites. Para este año esperan una participación de unos 200 ciclistas. Y obviamente así dice, una captación de recursos para la institución, que ustedes pueden verlo, son muchas las necesidades que nosotros tenemos y es una manera limpia y muy, muy, muy sana para captar recursos. El Liceo Aeropuerto Jerusalén sería enormemente feliz de ver que lleguen unos 200 o más ciclistas. El año pasado tuvimos una participación de cerca de 150 ciclistas. Este año esperamos tenerla igual o superarla en su número. La intención con esta actividad es generar recursos para la institución. La visión ha sido que la institución, que el centro educativo, sea partícipe de las actividades de las comunidades del entorno, ya que este centro educativo, podemos decir que no pertenece a ninguna comunidad. Nació con el propósito de que Cocorito viese fuerza, pero en realidad está abocado aquí, en un territorio muy solo, donde lo que hay son fincas, y entonces necesitamos que haya una coyuntura entre el centro educativo y las comunidades aledañas. En el Liceo Aeropuerto Jerusalén los esperan el próximo 4 de octubre con esta recreativa de ciclismo de montaña. ¡Gracias!